La Comisión Nacional de los Derechos Humanos está pidiendo al Procurador General de la República investigar el supuesto atentado del que fue víctima Rafael Ureña, vicepresidente para la región este de ese organismo. De hecho, Ureña narró que, estando en el patio de su casa, que está en la organización Villahermosa de la Romana, aproximadamente a las 2.45 de la madrugada del pasado miércoles, recibió una pedrada en la cabeza, cuyo golpe le dejó inconsciente por varios minutos. Un hecho que, él asegura, fue dirigido. No responsabilizamos a nadie, porque como no pudimos ver a nadie, pero hay sectores, vuelvo y lo reitero, ligados con la actual gestión del director general este de la policía con asiento en la Romana, que hay que investigar. Inclusive, hizo un comentario ese general a unos comunicadores locales, Juan Antonio Pilar Tefeli, de que no creía la versión que nos habíamos dicho. No señalan a ningún responsable a propósito de este hecho y asegura que el alegado atentado sería represalia por las denuncias realizadas.